Querido Román y Amigo Nán, Está el momento para el deboción de día. Contento con la vida de nuestra compañía. No está sin una palabra de oración. Amoroso Tata, Dios Eterno, O Tata de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Nos da la baba y nos da glorificado Señor para tu eternidad. O Tata purificarnos y perdonarnos de turnos y justicia y de tu maldad. O Señor donos un corazón nuevo, Paseñanos por estar una criatura nueva para nosotros, Por acá en la cuba de nuevo de novedad de vida Señor. O Tata Santo nos está agradecido, De manera que a paz por alto, Tú nos y nos dicen y nos picanan, Y Señor vamos a declarar naturaleza aquí en el mundo, O que va a fijar un día de juicio Señor, Que lo busca el mundo con justicia, A través de un hombre Señor, Santo, Que le hable alante, Que le hable a testimonio, Que le hable a testimonio de Dios, Que le hable a Cristo Jesús. Ayúden a estudiar de nuevo, Para nos fijar, Nos vista en la rima de Cristo, Y que le hable a iluminar, Y brillar en la cara, Y Señor que nos también puede contemplar su presencia, Y que nos puede compartir su gloria, Y que otro en nuestro agradecido, Y en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lección fue de la matrimonía titulada, ¿Y si entra en nuestra conversación de Ancelo, De donde nos espera en nuestro Salvador? ¿Nos lo no papi de nuestro Salvador, Te ora que es aquí verá un tema natural para nosotros? Si nos no dirigimos a la conversación de una manera correcta, Nos lo no mira a la salvación de Dios. Satanás lo toma a la posición de el corazón, Y nos lo verá más y más degenerado y sensual. Láganos elevar el pensamiento, Y garrar el corazón con el verdadero valor, Recibiendo una educación de la vida aquí, Con el valor del mundo con el bien. ¿Nos lo no busca el Señor con fervor? ¿Repentí de nuestra apostasía? ¿Lámenos a negliar su palabra, Y por qué motivo nos nos da la verdad más mejor? ¿Y viran al Señor con el corazón, Para que nos cura y nos estimamos libremente? Ave, Láganos dar un paso de la dirección para el cielo. El último día de mi vida, Mestre cae arriba del pueblo de Dios. Un ángel poderoso lo bajar por el cielo, Y enter a tierra lo guardo iluminar con su gloria. ¿Nos está claro para tomar parte de la obra gloriosa de Editrés Ángel? ¿Nos puede que no te aclarar para recibir el sereno celestial? ¿Nos tiene sucedad y picar de el corazón? ¿Nos tiene sucedad y picar de la iglesia? 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 Querido oyente, guarda, mañana voy a tener un cita con Dios y con nosotros. Te mañana con Dios que.